¡Gol! ¡En tu lluvia, Marranquilla! ¡Gol, Maricallero! ¡Gol, Maricallero! ¡Gol! ¡La soñero! ¡Qué base! ¡Qué maniobra! La del maestro, Janna Barrera ¡Saltó limpiesito la gravota! ¡Bien bellito! ¡Que se sume con clase! ¡Hace demostrando que es el dueño de ese puesto! ¡El bellito Murillo! ¡Dios te bendiga para mí! ¡El gran David! ¡Mete a su gol! ¡Se arrodilla! ¡Me da gracias al cielo! ¡Con ese gol! ¡Pone la cosa! ¡3 a 0! ¡El partido! ¡Así que sentenciamos! ¡Como ya! ¡Inijame, profe! ¡Y esta es la cuerda en casa! ¡Todo el que venga a acompañar a cerrarse aquí! ¡A ver! ¡Hay que remangarlo! ¡En vuestra casa grande! ¡3 a 0! ¡A ver! 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 ¡A ver!